Muy bienvenidos a una nueva emisión de Rompiendo el Sonido, hoy miércoles 3 de noviembre, programa número 918, Ininterrumpidos. En el día de la fecha tendremos una entrevista con Emiliano Escarica Ciotoli, miembro fundador del IMA, Grupo de Investigación Interdisciplinaria del Heavy Metal Argentino, hablando de lo que es su nuevo libro. Tendremos, como siempre, noticias en el mundo, y tenemos el bloque de Metal Global de la mano de Mico de Kiper Coro, Moto Jarama Pineda y su Metal Global, obviamente una vuelta en su dracán imaginario, trayendo bandas de Sudamérica y Europa para que escuchen, para que salgan de lo mismo de siempre y puedan apreciar otras bandas, otras propuestas. Recuerden que nos escuchan tanto los miércoles y los sábados por www.metalagentorradio.com.ar Domingos y lunes por www.metalagentorradio.com.ar Tenemos nuestra página también, que es www.rompiendolesonido.com Nuestro Instagram también, Rompiendo el Sonido, y recuerden que pueden enviarnos un material, gacetillas, fotos, actualizadas, logo en alta definición, y dos temas en formato MP3 a rompiendolesonido.gmail.com Comando todo esto el señor Facundo Poblete en la operación técnica, mi nombre es Gabriel Columbus y me encuentran en las redes sociales como Gabriel Columbus Rompiendo el Sonido o Rompiendo el Sonido Comunidad. Para abrir el fuego del día de la fecha, nunca está de más agradecer el tiempo que se toman los músicos para enviarnos estos audios, ya sea adelantos, propuestas solistas. En el día de la fecha vamos a escuchar la propuesta de Agustín Deluxi, que nos trae otro corte de su nuevo disco solista. El tema se llama The Tyrant. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Agustín. Después vamos a escuchar a la banda peruana Timolas, con el tema Hijo Pródigo. Ahí van a escuchar la propuesta de esta banda. Y la propuesta de Ripio, Banda de la Plata, que nos cuesta un adelanto, lo que va a ser su nuevo, ya creo que, no recuerdo bien, pero creo que es el séptimo disco, de esta banda de la plata. Hola gente de Rompiendo el Sonido, Gabriel y todo su grupo. Los saluda Edu de Ripio. Les quería contar que estoy preproduciendo mi nuevo disco, que se va a llamar Enfrentando a un viejo rival, con 10 canciones nuevas. También realizando algunos videos, que pronto estarán disponibles en YouTube y otras plataformas. Bueno, esta carrera solista nació ya por 1998, y en este momento a punto de grabar el séptimo disco. Si se quieren dar una vuelta por las redes sociales, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, pueden hacerlo buscando como Ripio Heavy Metal. Serán todos bienvenidos. Les mando un abrazo grande y gracias por todo. ¡Sin miedo a caer! ¡Sin miedo a caer! ¡Sin miedo a caer! Piensa en aquellos que ya no están, solo huellas de mi vida. Han pasado tantas cosas desde entonces, ¿a quién se las voy a contar? Los desconocidos de siempre están por todas partes. Quizás sea mejor así. Promesos tendrán para darle pasión. No estarán en la necesidad. Quiero ser alguien con moral. Llegaré al lugar que soñé. Esa mujer te ama, pero nunca te lo dirá. Está en su naturaleza, no luches contra eso. En el camino encontrarás cosas para meditar. ¿Por qué insistir con lo que salió mal? Volver atrás es perder dos veces. La viktigación, la… La viktigación, Se generan filosofías antiguas de algunas mentes extrañas. El hombre nace, crece y al morir pierde la vida que le dio el nacer. Pero cuando el humano muere antes de poder vivir es porque nunca debió haber nacido. Sin retroceder, podría continuar, sin miedo a caer, aprendiendo a vivir, sin sufrir, bailando el coñón, sin temor, destinado a crecer. Hay un lugar para andar, de falta de la realidad, pasan los años y sin registrar un desempeño a un verdad. Pero voy a pisar, sin miedo a caer. Sin miedo a caer. Sin miedo a caer. Sin miedo a caer. Rompiendo el sonido. www.rompiendolsonido.com Instagram. Rompiendo el sonido. www.rompiendolsonido.com www.rompiendolsonido.com